En realidad, ante la pregunta de si mi obra es ecológica, aún entendiendo la nobleza del término ecológico, cuando estoy trabajando no es mi primera preocupación que sea o no sea ecológica lo que yo hago. Pero finalmente, me gusta tomar conciencia de eso cuando alguien me lo muestra, que es ecológico. Entonces, es doblemente meritorio para mí. Yo no lo hice pensando, digamos, la técnica que uso en cerámica, que no uso electricidad, bueno, uso leña, pero no sé hasta qué punto también la leña es ecológica o no. Uso leña, por supuesto, seca, no es que se corte un árbol. Es muy difícil ser, digamos, puro y declamar, yo hago una obra que primero ponga la ecología ante nada. No, porque seguramente que de alguna manera al accionar sobre algo, uno está sin querer haciendo algo que no sea muy ecológico. Pero en el caso de la cerámica, como yo voy al campo y junto las maderas, los palos que están rotos, comidos por el tiempo y todo, y bueno, y con eso se quema. Este... Este...